Me tienes pensando el momento recordando aquella noche que mi mente toma pa' dibujer No se como pero se acabo intoxicando fue culpa de la gente yo ahora vivo en el ayer Llegaste en el momento y ahora te vas de la nada por los falsos rumores que te tenían encerrada La concesión tranquila te di todo lo que daba, tú sabrás si te crees lo que la gente te contaba No lo voy a negar, dejaste huella en mi camino, yeah Pero no creas que siempre me vas a tener, todavía me queda mucho por recorrer Y perdona la actitud pero si voy no sé volver y ando Con la pena clavada, ey ey, lo dice mi mirada, ey ey, pero todo está bien Y ando, ando con la pena clavada, lo dice mi mirada, pero todo está bien Me tienes pensando el momento recordando aquella noche que mi mente toma pa' dibujer No se como pero se acabo intoxicando fue culpa de la gente yo ahora vivo en el ayer Me tienes pensando el momento recordando aquella noche que mi mente toma pa' dibujer No se como pero se acabo intoxicando fue culpa de la gente yo ahora vivo en el ayer Fuiste mi inspiración pero te marchaste, sin darme una razón y sin despedirte No te voy a rogar ni voy a exigirte, pero ambos sabemos que mal te comportaste Yo que quise tu bien y al que lo llevarte, mi corazón quedó dividido en partes Ahora le enseño a otra lo que me enseñaste, fingir una ilusión pa' acabar en desastre No tropezaré con la misma piedra dos veces, quiero borrar tu imagen de mi mente y se aparece Será que hay algo a mi que quiere volver a tu lado y las noches sin final se quedaron en el pasado Tiempo todo pura como dice el refrán, por más que busques a miles como yo no llegarán Todavía recuerdo tus piernas temblando como un fran, por mucho esfuerzo que pongan como yo nunca podrán No, nunca podrán, quiero repetir el momento en donde tú y yo, por primera vez Nos fuimos juntos hasta ozano el amanecer, y aunque sepa que solo sería mal para mí Te juro que por una vez lo volvería a ser Me tienes pensando el momento recordando aquella noche que mi mente toma pa' dibujé No sé cómo pero se acabo intoxicando, fue culpa de la gente yo ahora vivo en el ayer La diferencia pay, nadie duda de eso Queches Giulio Caleta Capitale ¿Cuál es el efecto lepeople jam Animal Animal